Amigos, buenas, buenas tardes. 16 de noviembre, acompáñame a ver esta tienda, chicos, el día de hoy. Así que, pues, con toda la actitud, chicos, aquí vamos. Tenemos algo nuevo. Actualización de la tienda. ¡Epa! Esta película, este es el actor. Ya, 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 chicos, tenemos algo atuendo épico, chicos. Nathan Drake. ¿Qué tenemos por acá? ¡Epa! ¡Epa! Impresionante, chicos. Tenemos algo épico. Atuendo raros, planeador. La verdad, este conjunto te vale, ¿cuánto? Ay, perdón. Te vale 2.600 pavitos, amigos, ¿ok? Perfecto. El día de hoy tenemos esto, chicos. Épico, bandita. Por acá tenemos algo raro, claramente. Lo podemos ver. Por acá abajo tenemos algo, una sección destacada, chicos. Suri, tenemos valor de 1.200 pavitos. Tenemos acá la... ¿Cómo se llama? El potenciado por 800 pavitos. Tenemos acá el luz de... ¿Cómo se llama? Atuendo épico. El Hilded Blue. 1.800 pavitos. Pues bueno. Bueno, bueno, bueno. Acá por abajo tenemos igualmente... Ay, pa... ¡Oye! ¿Por qué tengo esto? ¡Oh! Ya, ya, ya. Este valor, 1.500 pavitos, chicos. Perfecto, banda. Vea. Aprovechen, hermanito. Esto te vale 3.200, amigos, ¿eh? Impresionante. Acá abajo tenemos algo diario. Tenemos a la artillera de bruta. Y la I tenemos al callejero. Vale, ariete, chicos. ¿Ok? Por acá tenemos varios gestos el día de hoy. Por acá tenemos algo épico, pequeño. Ah. Ok. Perfecto. Seguimos por acá abajo. ¡Epa! Bueno, chicos. Cachillero de Elded, chicos. Para aprovechar. 2.200 pavitos. Todo este conjunto sigue en la tienda de forma. Igual como esta, más ofertas también. Las batallas campal originales, chicos. Por un valor de 2.000 pavitos, chicos. Igualmente, ambos exes. Por acá todo separado por 800 pavitos. Vale, vale, vale. Por acá abajo seguimos. Perfecto. Ah. Tenemos algo nuevo, chicos. Tenemos cosas de paquetes de leyendas polares, chicos. Perfecto. Agrepaquetes de leyendas congeladas, chicos. Pues bueno. Perfecto. Muy bien, ¿eh? El día de hoy nos han agregado cosas de ofertas. ¿Qué tenemos por acá, chicos? A ver. Club de Fortnite conjunto legado, chicos. Wow. Ok. Bueno. Pues bueno. Chicos, esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos mañana, 17 de noviembre, chicos. Nos vemos también hasta el próximo lunes. Mañana subo a la última tienda porque estaré fuera, chicos. ¿Ok? Así que, pues, espero que te haya gustado el día de hoy esta tienda. Y, pues bueno. Eh... Bueno. Ya ha moteado la capturadora, pero bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Let's go.